Hola, mi nombre es Marcial Solís y vengo a compartir con ustedes el tema Producto, Estrategias del Ciclo de Vida. Vamos a plantear, como ya es usual, una pregunta para entrar en el tema. Es un concepto, un concepto suyo. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre productos y servicios? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? El propósito de esta sesión es que el participante diseñará una estrategia de mezcla de marketing para impulsar un emprendimiento en el mercado, analizando el comportamiento de los consumidores y generando acciones que satisfagan sus necesidades basándose en las cuatro P clásicas, precio, producto, plaza y promoción. Bueno, los temas que vamos a desarrollar en esta sesión son los siguientes. Productos, servicios y experiencias, estrategias del ciclo de vida de los productos, administración del desarrollo de nuevos productos. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre productos y servicios. Como ustedes pueden apreciar, cuando hablamos de productos estamos hablando de un bien tangible, es decir, lo podemos tocar, lo podemos oler, lo podemos mirar, lo podemos sentir, lo podemos probar si se trata de un producto alimenticio. O sea, nuestros sentidos pueden tocarlo. En cambio, el servicio es intangible. No lo podemos tocar, no lo podemos oler, no lo podemos probar. ¿Ok? Entonces, sí existe una diferencia entre lo que es productos y servicios. En los servicios hay una promesa. En los productos, cuando tú vas a comprar un celular, te sacan el producto que quieres, tú lo puedes mirar, lo puedes encender, lo miras de arriba abajo, lo volteas, lo pones de cabeza, puedes hacer todo eso con el producto. Pero, en cambio, si compras un seguro para tu automóvil o un seguro de vida, te están diciendo, si usted tiene ese seguro, usted va a tener todas estas garantías de reembolsos, en caso de que su carro quede siniestrado, en caso de que el carro no se pueda recuperar, le pagamos el valor del vehículo pactado, en fin. Hay una promesa. Cuando uno postuló a la universidad, postulaba para un servicio educativo que se hizo tangible cuando ingresamos a la universidad y cuando asistimos a nuestros primeros días de clase. Y ahí nosotros pudimos valorar y decir, ok, lo que me ofrecieron en el counter de atención es lo que estoy recibiendo ahora. Por esta razón, recordarán, en una sesión anterior, yo les dije, hay que ofrecer menos, pero dar más. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la experiencia, la experiencia es la consecuencia de... Imaginen ustedes un servicio turístico que usted adquiere, un paquete para ir a Máncora. Le ofrecen recojo del hotel, de su casa, para ir al aeropuerto, del aeropuerto al hotel, del hotel al aeropuerto, etc. Cóctel de bienvenida, habitación vista a la playa, vista al mar. Y entonces usted compra el paquete, ¿no? Desayuno buffet, a escoger entre almuerzo y cena el segundo día con show incluido. O sea, maravilloso el paquete. O sea, llega usted a la ciudad de destino y nadie lo ha ido a recoger al aeropuerto. Nadie. Ya se fueron todos los pasajeros que llegaron con usted y usted está solito ahí, con su familia. Nadie lo ha ido a recoger. Ajá. Pero como usted tiene la dirección del hotel, toma un taxi y se va. ¿De acuerdo? El señor llega y un empleado medio de mala gana lo atiende y le dice, sí señor, tengo una reserva, una reserva, nombre, usted da su nombre. Y comienza a buscar en un cajón, en otro cajón, se voltea, se agacha, regresa, mira, abre su computadora. Y comienza a hacer preguntas inútiles, como por ejemplo, cuándo hizo la reserva y si pagó la reserva. Hasta que Forrín encuentra en un papelito su nombre. No hubo cóctel de bienvenida, no hubo nada. Finalmente lo llevan a su habitación. Abre usted las cortinas y se encuentra con la pared de la casa del vecino. Entonces usted baja molesto y le dice, oye, a mí me ofrecieron una habitación vista al mar. Señor, esa es la única que tenemos. Algo así como, si quieres te quedas y si no te vas, no pasa nada. Usted ya está ahí, está con su familia y dice, bueno, caballero, al día siguiente el desayuno buffet, de buffet no tiene nada, se limita a un café o a una infusión, un solo tipo de pan, un solo tipo de embutido, un vaso de jugo de caja, ese es todo el desayuno buffet. El almuerzo o la cena, desastre total. La comida fría, la atención mala, el show malo. Usted llega del viaje y está asado realmente, porque no lo han atendido como debe ser, lo han engañado. En contraste, imagínese a alguien que compra el paquete, pero no le hacen ninguna oferta, no le ofrecen ir a recoger, no le ofrecen como es el desayuno, solamente es el paquete. Tres días, dos noches. Entonces usted llega y efectivamente alguien lo recoge del aeropuerto. Y usted duda, pues no, porque no es lo usual. Dice, señor, yo voy al hotel tal. Sí, de ahí me han mandado a recogerlo. ¿Usted es la familia tal? Sí, ok, sígame. ¿Esto tiene un costo, no señor? Por cortesía del hotel. Llega usted al hotel, tiene su reserva lista, solo para que firme. Lo llevan a su habitación, abre usted la cortina y tiene una terracita y vista al mar. Usted ya se alucina unas noches espectaculares, tomando alguna copa de vino con su pareja y con sus hijos. Desayuno, baja y es un buffet. Un buffet lo suficiente como para poder escoger. Hay de todo. Luego le dicen, señor, por si acaso, el paquete incluye un almuerzo. Ahí no hay para escoger, te dicen, hay un almuerzo. Ah, ok, el almuerzo es muy bueno, la comida a la temperatura adecuada, la atención muy buena y el show, genial. Nada de eso le ofrecieron, lo sorprendieron. Ah, entonces esa experiencia es positiva, es buena. Usted va a recomendar a otros que hagan lo mismo. Ok, entonces hay diferencia entre producto y servicio y la experiencia es la consecuencia de una buena atención. Continuando, tenemos los niveles de productos. Miren, hay un beneficio central, que es el beneficio principal. Luego hay una serie de otros beneficios que hacen que el producto se convierta en un producto real. Y finalmente hay un producto aumentado. Ok. Esta gráfica la vamos a ver a continuación en la siguiente, explicado de esta manera, ¿no? El producto real para este Hyundai es una camioneta 4x4 con las características siguientes. Es Hyundai Santa Fe del 2024, diseño aerodinámico, funciones todoterreno, tablero computarizado, calidad garantizada. Ok, entonces usted tiene, ese es el producto real, ¿correcto? Bueno, pero el producto aumentado es lo complementario. ¿Qué le ofrece Hyundai? Entrega y crédito inmediato, garantía 5 años o 100.000 kilómetros, postventa, servicio al cliente, mantenimiento y reparación por expertos, instalación de accesorios adicionales, financiamiento, seguros. Ese es el mismo producto, pero con una serie de otras garantías adicionales. ¿Ok? Lo básico que usted quería, quería transporte propio, un vehículo para transportarse de su casa a su oficina, de la oficina a su casa y eventualmente salir de paseo con la familia. Eso es lo que usted quería, eso era lo básico. Entonces, surgen una serie de estrategias relacionadas con los productos. La estrategia de asignación de marca, la estrategia de desarrollo de nuevos productos y la estrategia de ciclo de vida del producto. Veamos en detalle cada una de ellas. Cuando asignamos marca, estamos poniéndole un nombre, estamos marcando nuestra identidad visual, que se compone de un logotipo, de un isotipo, de una tipografía determinada y de colores determinados. Cuando nosotros vemos el símbolo de Inca Kola, lo identificamos rápidamente y nos provoca un sentimiento nacional. Muchas veces, por años, Inca Kola fue la bebida de sabor nacional, recuerden. Donofrio, cerca de ti. El nombre, el tipo de letra que se usa. Y ahora, a bajito y en chiquito tienen Nestlé, porque Nestlé adquirió Donofrio. Pilsen, unas letras más de tipo caligrafía. Pilsen Callao, también es una marca reconocida. Entonces, esta asignación de marca incluye atributos del producto, beneficios y creencias y valores. Y hay que cuidarlo, porque lastimosamente hoy día hay marcas peruanas que, por mal uso o uso indebido de los procesos, han terminado muy mal. Por ejemplo, Graña y Montero. Graña y Montero es una marca de una empresa constructora. ¿Cuántos egresados de la carrera de ingeniería civil hubieran querido trabajar en esa empresa? Pero prácticamente está borrada del mapa, ya no existe Graña y Montero. Ahora existe AENSA, que es la que reemplaza. Pero lo que queda y lo que va a quedar es cuando alguien le pregunta, ¿y tú dónde trabajaste? Yo trabajé un tiempo en Graña y Montero. Ah, la empresa corrupta, ya tienes el apellido ahí. No supieron cuidar su buen nombre. Entonces, hay que cuidarlo. El nombre y el apellido es lo que vamos a dejar en nuestros hijos. Hay que cuidarlo. En la estrategia de nuevos productos, evidentemente las empresas y el gerente de marketing tienen que estar constantemente viendo la posibilidad de lanzar nuevos productos o modificaciones a los productos o nuevas marcas. O nuevos productos dentro de una línea de productos. Por ejemplo, Don Ofrio lanza helados, nuevo tipo de helados dentro de su línea de helados. iPhone o Apple, para lanzar nuevas versiones de iPhone. Y cada versión nueva tiene algunas características que lo distingue de la anterior. Entonces, esa es la idea del desarrollo de nuevos productos. Y es una responsabilidad del mercadólogo. No solamente manejar su portafolio de productos, que ya es importante, sino también el desarrollo de nuevos productos. Y en el caso del ciclo de vida del producto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En realidad, el ciclo de vida es muy similar al ciclo de vida de los humanos. La parte de introducción es, digamos, la parte de la niñez. Son los primeros cinco años de vida de un humano. Siempre son muy complicados. Los humanos están en crecimiento, están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a hablar, a socializar. Esa es la etapa de introducción. Los humanos coinciden en la etapa de cero a cinco años. Luego viene la etapa de crecimiento. Arriba de los cinco años hasta la juventud. Etapa de crecimiento continuo, hasta que ya deja de crecer, ya llegó a su talla final. Luego viene la madurez emocional del individuo, que hace que tenga una profesión, una carrera, busque formar una familia, tener su propia casa, etc. Y el declive sería el equivalente a los adultos mayores, que ya están en el último tramo de su vida. Igualito ocurre con los productos. Los productos pueden llegar al mercado, pueden quedarse años, como Pilsen, que tiene más de ciento y pico de años, Coca-Cola, que tiene más de 120, 130 años, Estela Artois, una cerveza que tiene más de 600 años, o puede durar muy poco, como el caso de la moradita de Inca-Cola, que duró solo tres meses en el mercado. Igual con los humanos. Hay seres que nacen y fallecen a los dos días, a los dos años. Igualito ocurre con los productos. La etapa anterior a la introducción, que es la etapa de desarrollo, no se contabiliza. Es equivalente a los meses que pasamos en el vientre de mamá, hasta que la naturaleza dice, ya es hora de que salgas. Ese es el día del nacimiento. En el caso de los productos, es el día en que el producto se introduce al mercado. Productos que llegan a su etapa de declive, por ejemplo, el Betamax, que era un reproductor de cintas de video. Las reglas de cálculo. En otros casos, han aparecido productos sustitutos, pero que no han generado la eliminación del producto existente. Máquina de afectar eléctrica, por ejemplo. Que, inclusive, hoy día funciona con un recargador. Pero no ha desplazado la tradicional hoja de afectar. Entonces, el declive puede ser muy violento, como ocurrió con el viper, por ejemplo. Cuando salió el celular, el viper, la partida de función del viper fue instantánea. Ya nadie quería viper. Si podía, con un celular podía responder, hablar. Con el viper te daban un mensaje de que alguien te estaba llamando. Entonces, el viper murió en cuanto apareció el celular. Esa es la estrategia del ciclo de vida del producto. Acá proponemos un ejemplo de niveles de producto. El teléfono móvil, que todos tenemos. Pueden tener diferentes marcas, diferentes características, pero finalmente tenemos un móvil. El beneficio principal por el que queríamos tener un móvil era para mantenernos comunicados o conectados. Antaño, para una familia que tenía hijos adolescentes, que se iban a veces de fiesta, tú no sabías dónde estaban y qué hacían. Ahora, por lo menos, se pueden comunicar. Y eso es importante. Entonces, el beneficio principal era ese. El producto real, el que ya adquirimos, tiene micrófono, bocina para hacer llamadas de calidad, comodidad para escribir mensajes, acceso a Wi-Fi, capacidad de almacenamiento, entre otras características. Y el producto aumentado es, además de esas características, que ciertamente son importantes, tenemos pantalla con buena definición, cámara de calidad y desbloqueo mediante biométrico, por ejemplo. Ya no la olla digital, sino el iris de tu vista. Y con eso se desbloquea. Olvidémonos ya de los símbolos y cosas que se suelen hacer. El desbloqueo biométrico es el futuro. Ese es un ejemplo práctico de qué es lo que se busca en un producto. Beneficio principal, producto real y producto aumentado. Para ir cerrando el tema, entonces, vamos a ver qué es lo que hemos aprendido el día de hoy. Los productos pueden ser tangibles o intangibles, que satisfacen necesidades del consumidor o del cliente de empresa a empresa. El producto fundamental son los beneficios básicos de la categoría de producto y los beneficios personalizados que el producto proporciona. El producto real es el bien físico o servicio e incluye el empaquetado y la marca de fábrica. El producto aumentado incluye el producto real y cualquier servicio como garantía, crédito, entrega, instalación, etc. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con este tema en el siguiente video, cuando hablemos de la variable precio. Espero que el tema que hemos desarrollado haya sido de su entera satisfacción y les sea de mucha utilidad en sus emprendimientos. Hasta otra oportunidad.